Hola. Bien, aquí estamos en la calle. ¿Cómo se llama la calle, mi amor? Kropovsky. Kropovsky, que es la calle turística de aquí de Sakopane. Y como se pueden dar cuenta, es bien alegre y... Está muy bonito. Ahorita vamos a ir a comprar salchichas y a chupar cerveza. Muchos lugares tienen que comer y acabamos de comprar este queso típico polaco. Está muy bueno. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Oztipek. Ya, así se llama. Oztipek. La verdad es que está muy bueno y sí, está excelente. Anda por aquí. Y miren las muchachonas chulas que hay y todo. Pero hay un frío de la puta. Pero miren, nos estamos cagando del frío. Pero alegres.